Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar Miro abajo y río de verme pensar Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad La vida es larga y yo voy a seguir Camino de tus brazos, si el río corre no puede más que ir Río abajo, río abajo Río abajo y vamos, que la vida es un tobogán Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar Dejarse llevar Como el agua del río Camino del mar Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán El agua da rodeos que al fin termina Siempre por abrirse paso Tendrás tarde o temprano hasta mí Yo sé Yo soy tu mar y tú vas río abajo Yo soy tu mar y tú vas río abajo Tendrás tarde o temprano hasta mí Tendrás tarde o temprano hasta mí